El choque frontal entre un auto y una camioneta dejó como saldo a una mujer de 28 años fallecida y a cuatro heridos. El mortal percance ocurrió en la Y de Tarqui. Pude contactar que en el punto se encontraba un auto y una camioneta. Asimismo, hasta el momento tenemos que hay aproximadamente cuatro personas heridas que son acompañantes del auto en este caso. Asimismo, una persona fallecida, asimismo, de nombre Natalie Michele Esparza Chávez, de 28 años de edad, eso es lo que nos indicaron los familiares. La camioneta luego de chocar con el auto se impactó contra el cerramiento de una vivienda. La posible circunstancia, lo que es la tipología, presuntamente es un choque frontal excéntrico y estrellamiento contra una vivienda. Este, aparentemente uno de los conductores ha irrespetado lo que es la señal del padre, entonces el producto de eso es que más o menos se ha producido lo que es el accidente de tránsito. Organismos de socorro llegaron al lugar para asistir a los heridos. Sí, ahorita el procedimiento legal se van a llevar los vehículos hacia los patios de retención vehicular para las investigaciones pertinentes. La persona que conducía la camioneta huyó del lugar, luego fue localizado y cuando era llevado por las autoridades de tránsito para las diligencias de ley, familiares de este interceptaron el vehículo de la CTE y lo ingresaron a un local de venta de vehículos para impedir que sea llevado detenido, por lo que se pidió la presencia de la Policía Nacional. Finalmente los familiares se lo entregaron y fue llevado hasta la Fiscalía. Sí mismo el conductor de la camioneta no se lo encontró en el interior del vehículo. Con cámaras de Juan Regalado, Lipsia Álava, Unción Televisión.